Al cumplir sus 15 años de vida, la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco ha prestado atención a más de 20 mil personas que acudieron a sus instalaciones a lo largo de esta década y media para solicitar orientación y auxilio, pero lo más importante es que se han procesado alrededor de 3 mil 200 quejas, de las cuales cuando menos el 80% ha tenido un final satisfactorio para el quejoso, debido a que se ha hecho la reparación del daño. Al paso del tiempo, la CAMEJAL ha logrado penetrar en la sociedad y ser confiable, asegura el comisionado en Jalisco, doctor Salvador Chávez Ramírez. Perdón, en 15 años hemos atendido más de 20 mil personas que de alguna manera muchas de estas personas van a pedir algún tipo de información, van a pedirnos algún tipo de asesoría, no necesariamente a veces son servicios de la CAMEJAL y a veces no necesariamente quedan registrados también. Pero ya de acciones, digamos, pertinentes a la CAMEJAL son más de 20 mil ciudadanos, eso ha significado más de 3 mil quejas atendidas y ha significado también una gran cantidad, más de 100, digamos, estudios o análisis de casos para otro tipo de sectores como el sector judicial. En la institución se reciben quejas frecuentemente de manera principal contra actuaciones de médicos. El comisionado Salvador Chávez Ramírez nos explica por qué. La comisión de arbitraje de la CAMEJAL recibe quejas o recibe de alguna manera inconformidades de los diferentes profesiones de la salud. Obviamente y tradicionalmente son los médicos quienes quienes son de alguna manera tal vez los que más recurrentemente hay inconformidades. Y bueno, entendible a mí me parece por dos razones. Uno, por la cantidad de servicios médicos que presta el profesional médico. Y dos, porque la gente pues se identifica al médico como el líder del grupo, como el responsable de la atención. Pero yo podría decir ahora que... Pero no solamente contra médicos propiamente dichos se reciben quejas. Oigamos de nuevo al doctor Chávez Ramírez. Igual que tenemos quejas de médicos, tenemos quejas de odontólogos cada día más, cada día más quejas en el área de odontología, tenemos quejas particularmente del área de enfermería, tenemos cada vez quejas también del área de psicología, etc. Entonces eso hace que ahora podamos recibir quejas de las diferentes profesionales de la salud. Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.